Una botella de 2 litros llena hasta aquí. A continuación hemos envuelto la boquilla de un cigarro con algodón y lo vamos a introducir en la boca de la botella. A continuación sellamos la boca de la botella con plastilina. Ya hemos sellado la boca de la botella y ahora vamos a introducirla en un recipiente. A continuación encendemos el cigarro con una cerilla. A continuación pinchamos el culo de la botella con un clavo. Ahora podemos apreciar como sale el agua. Y el cigarro se consume. A continuación podemos ver como en la parte superior de la botella se empieza a consumir el cigarro y se ve el humo. A continuación tapamos el agujero y apagamos el cigarro. Por encima del agua, en la parte superior de la botella queda el humo. Abrimos el alcohol y echamos un poco en el bote. A continuación retiramos el algodón de la botella y quitamos el cigarro. Ahora metemos el algodón en un recipiente con alcohol y como el algodón ha absorbido todos los productos del tabaco, alquitrán, nicotina, pues el alcohol se pone de un color amarillento. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!